Concesionarios del transporte público en Altamira se sumaron al reclamo por afectación al servicio que brindan desde que se autorizó el cierre de vialidades para operaciones de Ferromex, lamentando la falta de voluntad del gobierno para remediar la situación. Ponen toda Altamira, toda Altamira pasamos, pasan cebets, pasan secundarias, a la hora de que ellos están haciendo maniobras, pasamos por esta calle de la Tamaulipas que abarca para Santo Domingo, afecta a muchos. ¿Sería concesionarios? Las maniobras son a todas horas y Altamira no está para que tengan en el centro sus maniobras aquí, Ferromex. Señalaron que dicha disposición resultó un duro golpe para sus ingresos, por lo que no quitarán el dedo de renglón hasta que se tomen medidas concretas a la problemática. De la área de maniobras, que se salga de aquí de Altamira, que lo pongan más retirado, porque aquí nos afecta a todo Altamira. ¿Cuánto tiempo lleva el patio de maniobras? Pues mira, no tiene mucho, tendrá algunos, unos dos años, yo creo que se vinieron para acá, porque ellos tenían su patio de maniobras allá rumbo al repecho, pero ya se vinieron para acá todos. ¿No les han dicho nada de la comunidad? Ya hemos platicado con el presidente y no nos ha dado ninguna respuesta, estamos en la espera de que los señores den una respuesta favorable, porque nos está afectando a todos. Noticieros, Canal 9